bueno nosotros ya estamos en pleno cotorreo y es que son grandiosas estoy en esta mañana pues muy contenta de tener ángela carrasco y a janet con nosotros en en amor bienvenidísimas mujeres bonitas cómo están muy buenos días rocío muy buenos días a todos los oyentes aquí estamos yo janet y mi compañera mi compi de muchos años ángela carrasco pues yo estoy también muy feliz de estar con todos ustedes de estar con los oyentes sobre todo que dicen pero será verdad que son ellas siempre no lo creen si somos nosotras y además si nos vieran en la árabe no están estamos perfectas eso es lo bueno están bellísimas no te lo digo en serio no sí es que yo creo que con el tiempo con la experiencia nos volvemos más lindas más seguras más reconocemos más nuestros talentos y yo estoy frente a dos grandiosas gracias me da mucho gusto saber que vamos a tener ese honor en la ciudad de méxico de poder ver tanto talento junto van a estar por ahí también por supuesto con ustedes maría del sol dulce maría conchita alonso alicia villarreal carina bueno cómo se le hace estar entre tantas mujeres no no es fácil mira cada una de nosotros tenemos nuestro nuestro encanto verdad y si no yo soy maravillosa metiendo el pie y que hay qué pena no yo te voy a decir la verdad lo que dices tú es verdad es muy complicado cuando yo empecé en esto de grandiosas yo pensé uy madre trabajar con un montón de mujeres puede ser complicadísimo y horrorífico pero 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 te voy a decir una cosa la verdad yo me he encontrado con una unas mujeres súper simpáticas cada uno como dice ángela cada uno con su rollo con su estilo con su manera de ser pero todas súper simpáticas cariñosas nos llevamos de maravilla de momento no hemos tenido ningún conflicto ningún problema nos llevamos de maravilla y estamos encantadas de estar todos juntas haciendo este espectáculo tan maravilloso tan bien producido por el señor hugo hugo me junto que la verdad que está haciendo un esfuerzo impresionante para que todo salga perfecto y maravilloso y y que la gente se quede que se vaya encantados después del show y bueno encantadas está trabajando todas juntas y haciendo este espectáculo que se llama grandiosas oye bueno oigan yo creo que sale más barato el boleto de grandiosas que la terapia con el psicólogo hay que ir a gritar hay que ir a cantar hay que ir con las amigas con las madres a cantarle al susodicho al hijo canijo y también a lo bueno lo que ha salido bueno también yo lo que sí te digo es que la gente que va allí van muchas muchas chicas muchas féminas pero también van muchos hombres y se saben todas las canciones hay uno quería decirlo antes de que de que que hay solamente hemos dejado hemos admitido a un chico se llama david noriega es canta maravillosamente bien y lo hemos admitido y está guapo y es guapísimo se ha probado por todas sí 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 es una este chico pues te da pero saben todos los otros que los chicos de mirada triste y los quererte a ti están ahí en el público también oye ahora que mencionas estas canciones porque no nos regalan un pedacito de alguna probadita para que la gente pero es que esto no se puede cortar esto o se canta pero no puedo darte un pedacito bueno es que yo no puedo creer que estoy en frente literal de ángela carrasco y de janet les decía y es bien en serio que hoy nos reunimos señoras al cotorreo con las amigas y seguimos cantando esas canciones porque vamos esas letras son una una verdadera delicia es un tesoro y recuerdan muchas cosas heredando no y hasta nuestras hijas de repente nos oyen con esas con las que hacemos catarsis y y volvemos a sanar el corazón pues mira yo voy a comenzar con con la mía porque la tuya es como más profunda no y se van a quedar contigo y tú qué sabes lo que voy a cantar yo a ver a ver bueno yo voy a entrar con mi quererte a ti que con ella llevo quererte a ti es querer ganar el cielo por amor es haber perdido el miedo al dolor es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nacen las entrañas quererte a ti quererte a ti quererte a ti y ahí lo dejo guau a ver qué bonito maravísimo hay ángela muchas gracias ahí está para que todo el mundo escuche lo que más espera ay ahora me toca a mí bueno a mí se me conoce más por esa voz más dulce más suavecita ay pero hay una canción de mi queridísimo josé luís perales que creo que estuvo aquí hace poco no haciendo su gira de despedida y bueno él me escribió una canción por ahí de los en los años en el 74 me lo escribió sí y la canción va todas las promesas de mi amor se irán contigo me olvidarás me olvidarás junto a la estación yo no lloraré igual que un niño porque te vas porque te vas guau qué tal las voces guau honor chihuahua pues ahí estamos más que puestos para este concierto maravilloso próximo 29 de abril estoy correcta verdad 29 de abril es la fecha el lugar es la arena ciudad de méxico tremendo foro maravilloso maravilloso y hemos la verdad que hemos estado ahí una así y ha sido maravilloso un exitazo y para cerrar este momento yo les quiero pedir porque son grandiosas y porque lo estoy comprobando un mensaje para las mujeres en méxico estamos pasando un momento muy especial han habido pues muchas pérdidas muchas mujeres que pues aparecen muertas y que hoy la sufren las familias como podemos empoderarnos como podemos cuidarnos a nosotras mismas tú quieres hablar primero pues yo la verdad que yo la situación ten en cuenta que yo estoy viviendo en madrid en españa y ahí la situación realmente no es tan complicada quizás como aquí en méxico si me han comentado muchísimas cosas y tal y cual es una situación pues complicada la mujer ya sabemos que hoy en día es una mujer fuerte quiere ser independiente quiere ser a la altura de cualquier hombre y está en su derecho de serlo y yo apoyo a todas esas mujeres yo yo soy una mujer trabajadora desde que tengo 16 años y yo espero yo espero que la mujer tanto en méxico como en el mundo entero consiga esta libertad y este respeto como esa mujer se merece pero yo creo que debemos conseguirlo sin que haya derramamiento de todo de sangre de hasta quitarte la vida por yo digo algo en este mundo somos hombres y mujeres vinimos de una mujer y de un hombre que pasa cuando se habla de empoderamiento no se habla de de mancillar una persona de hablarle más más fuerte a una persona de una parte o de otra entonces que está pasando nosotros estamos creciendo y más nuestras niñas ahora o sea están estudiando esto hablan inglés francés dice yo me puedo ir sola te quedas ahí ahí tú te quedas yo me voy o sea cuidadito con eso acuérdense que los hombres son niños siempre serán niños y por desgracia le han metido en la cabeza toda la vida de que ellos son la parte fuerte no la parte fuerte somos los dos y si no trabajamos los dos uno al lado del otro no va a pasar nada muchas veces uno habla un poquito más fuerte y es también bonito hablar un poco más suave pero decir lo mismo que tú quieres decir fuertemente yo creo que es una cuestión de de no nosotras somos nosotras somos los hombres o los hombres la 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 el el machismo dice aquí dice mi amiga cortenla porque si no me dicen que tiene el tele que tiene el tele es que a mí me faltó café la próxima vez nos venimos más con todo y más tiempo gracias a estas mujeres hermosas grandiosas gracias por su voz gracias por su tiempo ángela carrasco y janet ahí vamos a estar 29 de abril arena ciudad de méxico grandiosas todo méxico merece estar ahí bueno gracias muchas gracias es lo que te digo y alenco y alenco y alenco